no basta con tener perfil en linkedin para que te encuentren hay desde mi punto de vista cuatro estrategias que tenéis que trabajar en linkedin y la primera es tener un perfil bien trabajado pero bien trabajado desde el punto de vista del posicionamiento en linkedin tener un perfil para linkedin coherente adecuado y encontrable linkedin es una red social que funciona por niveles de relación entonces nuestra red son nuestros contactos de primer grado de segundo y de tercero todas las personas que se salen de tercer grado nunca se pueden encontrar en linkedin segunda hacer una buena red de contactos tomándome súper en serio cada contacto que yo hago como el contacto que le pregunto que le voy a decir para que en el momento en el que quieras salir a la luz para que te encuentren o encontrar tú a la gente que te interesa ya salgas bien qué tercera estrategia podría seguir pues que tu perfil esté vivo porque un currículum es una cosa muy estática lo que no es estático lo que es lo que tú vas compartiendo vale y la cuarta estrategia demostrar que no has venido aquí a estar solo tú tienes que demostrar a linkedin que has venido aquí a contactar con personas y a relacionarte con personas y cómo haces para estar bien posicionado en linkedin establecer tu marca profesional tener un buen perfil buenas fotos buenas explicaciones meter tu currículum meter tu experiencia meter tu extracto encontrar a las personas adecuadas esto no quiere decir que tengas un 5.000 contactos esto quiere decir que los contactos que tengas sean de tu sector interactúa ofreciendo información que publiques que tienes que andar publicando crear relaciones darle like a la gente contéstale respóndele mirar los vídeos mirar el perfil de los que no están listo